Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que un lembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola, para no estar sola, ¿a poco le iba a querer? Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plaza, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises, en vez de aceituna, niño al vino de luna Maldita su estampa, estigues de un fallo y yo no me lo caño Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plaza, dime luna de plaza, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su mujer, cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo Y de muerte la hirió Luego se hizo el monte, con el niño en brazos y allí le abandonó Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plaza, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Me guarda la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Me guarda la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Y si el niño llora